Y algo de los De los más nuevos, nuevos de conjunto, platino, compadre, arritmo de polca Y se vale bailar, amiga Ándale Para las chicas de 50 y más, compadre, fieles al San Marcaso ¡Échale, compadre! ¡Échale, compadre! ¡Échale, compadre! La soledad, compadre, municipio de Espadilla, Tamaulipas Y échale José Marcelino Hasta Austin, Texas, compadre Y échale José Marcelino Gracias, gracias, gracias Muchísimas gracias por esos aplausos Así que vamos a continuar por ahí con otra de las melodías Somos sus amigos Conjunto Platino Directamente desde Santa Gracia, Tamaulipas Estamos contentos de estar aquí en este gran San Marcaso 2022 Para todas las familias bonitas que nos acompañan De las diferentes partes de Ciudad Victoria Así que los invitamos a la pista de baile Porque hoy venimos a gozar, venimos a disfrutar Venimos a disfrutar en familia Hoy en este gran día de San Marcaso 2022 Para todas las chicas de 50 y más Que son fieles al San Marcaso Un aplauso para ellas, gracias Muchísimas gracias Y un saludo muy especial a toda la gente bonita Por allá de la colonia Casas Blancas Que nos están viendo también Por ahí a mi familia y a la familia De cada uno de mis compañeros que están al pendiente Y a todas las familias bonitas Que tenemos en el televisor, compadre Continuamos con esto, querid, más o menos Y a bailar, compadrito Es conjunto platino, chiquita La muscura está en el suelo Mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Y mamá, no puedo con ella La muscura está en el suelo Mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Y mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Corre, no hay sabor Para la familia de las que esperes, compadre Muchacha, ¿por qué no puedes con esa muscura de acá? Muchacha, llama a San Pedro Pa' que te ayude a cargarla Muchacha, ¿por qué no puedes con esa muscura? Muchacha, llama a San Pedro Pa' que te ayude a cargarla Y es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Y es que no puedo con ella Mamá, no puedo con ella Muchacha, ¿quién te roba? Mamá, no puedo con ella Muchacha quien te rompió tu mocurita de barro Fue Pedro quien me ayudó porque me hiciste llamarlo Muchacha quien te rompió tu mocurita de barro Fue Pedro quien me ayudó porque me hiciste llamarlo Y es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Muchacha quien te rompió tu mocurita de barro Fue Pedro quien me ayudó porque me hiciste llamarlo Muchacha quien te rompió tu mocurita de barro Fue Pedro quien me ayudó porque me hiciste llamarlo Y es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella No puedo con ella, mamá no puedo con ella Y ahí queda compadre, ahí quedó una de las tantas melodías que por ahí tenemos en el repertorio Y a sus amigos, Conjunto Platino directamente desde Santa Clara de Santa Olimpas Así que continuamos y avanzamos Es Conjunto Platino Chiquita y dice Las complacencias Que para bailar la bamba Que para bailar la bamba Para bailar la bamba se necesita, se necesita Una poquita de gracia y otra cosita, y otra cosita Mi novia me dio un regalo Mi novia me dio pañuelo Cortado de seda blanca, tan fino era como la manda Cortado de seda blanca, tan fino era como la manda Cortado de seda blanca, tan fino era como la manda Ya vámonos a dormir Venga, ya me estoy durmiendo Y yo llevaré la manta, la manta bien en el corazón tosiendo Y yo llevaré la manta, la manta bien en el corazón tosiendo Ya vámonos a acostar Ya vámonos a dormir Y yo llevaré la manda, la manda vieja y tu alzadil Y yo llevaré la manda, la manda vieja y tu alzadil Qué bonito se baila, compadre Hasta Padilla, Tamolipa Que para bailar la bamba, que para bailar la bamba Que para bailar la bamba se necesita, se necesita Una poquita de gracia y otra cosita y otra cosita Mi novia me dio un regalo, mi novia me dio un pañuelo Cortado de seda blanca, también era como la manta Cortado de seda blanca, también era como la manta Ya vámonos a dormir Ya, ya me estoy durmiendo Y yo llevaré la manda, la manda vieja y tu alzadil Y yo llevaré la manda, la manda vieja y tu alzadil Ya vámonos a acostar Ya vámonos a dormir Y yo llevaré la manda, la manda vieja y tu alzadil Y yo llevaré la manda, la manda vieja y tu alzadil Y avanzamos compadre, avanzamos, avanzamos con manos Vamos a la pista de baile Esto es Conjunto Platino desde Santa Iglesia a Tamaulipas Avanzamos con la siguiente compadre Y con esto que dice más o menos Suénele bonito Se llama la Macarena ¡Ándele! Conjunto Platino desde Santa Iglesia a Tamaulipas Y con esto que dice más o menos Báilele bonito Música Zapateñe le compás Zapateñe le bonita Música De Macarena Música 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 Y ahí quedo compadres de las tantas, tantas, tantas melodías. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por esos aplausos, por ese cariño por aquí Hacia sus grandes amigos de Conjunto Platino desde Santa Ingracia, Tamaulipas. Así que por ahí les vamos a aventar otra de las melodías más que evento tras evento por ahí la solicitan. Y por supuesto, saludando a toda la gente bonita que está de aquel lado de su televisor. Así que por aquí también a las chicas de 50 y más, compadre, que parece, que más bien parecen chicas de 40 para abajo. Pero bueno, vamos a seguir con la siguiente melodía, compadre, complaciendo a los grandes amigos por allá de Utilio Montaño en Santa Ingracia, Tamaulipas. Avanzamos con la siguiente, esto suena bonito y dice... Música Tengo una burra tuerta que me da mucho trabajo Cuando la pego del carro, empieza a armar el relajo Cuando la pego del carro, empieza a armar el relajo Juana, deja que te monte Juana, no te descarudas Juana, si llegan los troncos Juana, le doy tu pastura Le puse el nombre de Juana Va a llamarla por su nombre Me puse el nombre de Juana Va a llamarla por su nombre Y la burra condenada Rebulando me responde Y la burra condenada Rebulando me responde Juana Deja que te monte Juana No te descarudas Juana Los dos nos queremos tanto Y hasta la gente murmura Los dos nos queremos tanto Y hasta la gente murmura Cuando me ve con muchachas Me pone recorazudas Cuando me ve con muchachas Me pone recorazudas Juana Deja que te monte Juana No te descarudas Juana Si llegamos pronto Juana Te doy tu pastura Le puse el nombre de Juana Va a llamarla por su nombre Le puse el nombre de Juana Va a llamarla por su nombre Y la burra condenada Rebulando me responde Y la burra condenada Rebulando me responde Juana Deja que te monte Juana No te descarudas Juana Si llegamos pronto Juana Te doy tu pastura Gracias por esos aplausos Amigos Familias bonitas Por aquí de la capital Ciudad Victoria Gracias por ese cariño Gracias por esos aplausos Por ahí los invitamos A la pista de baile Por ahí les recordamos Que todavía tenemos Tres agrupaciones más Así que todavía La gente bonita Que nos ve ahí en casita Vénganse para acá Porque todavía tenemos baile Para rato Por ahí vienen los grandes amigos De Grupo Paloma El Las de Oro Y por supuesto La Gran Dinastía Por ahí en unos momentos más A todas las chicas guapas Solteras que se vinieron Sin permiso Compadre También para ellas A mis amigos por allá De servicios públicos Y a la gente bonita Por allá de elegido La Soledad Municipio de Padilla Tamaulipas A mi tía Antonia Que ayer estuvo Su festejo De 45 años Compadre Avanzamos con la siguiente Recordándoles Conjunto Platino De la capital Ciudad Victoria Hasta Santa Engracia Y de regreso Compadre Así que nos vamos Con la siguiente Para la familia Martínez Hasta la colonia Esteja Por allá A mis hijas Por ahí en casita Que nos están viendo también Avanzamos Es Conjunto Platino Con esto que dice Más o menos Suénele bonito A lo ritmo Zapatillado Compadre Para las chicas A 50 y más Ándele 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 Báilele Cuba Báilele Cuba Báilele Cuba Hoy no va Qué bonito se oye compadre, qué bonito Vamos a avanzar por ahí con lo siguiente Saludando por ahí a mis compadres Los gorditos que ya andan bailando Los amigos disfrazados, los sí mis compadres Báilela bonito, avanzamos con lo siguiente Es Conjunto Platino Chiquita, ahí dice Y échale profe Y échale profe Y échale profe Y así se baila compadres Así se baila en el San Marcato 2022 Báilele profe Báilele profe Báilele Y ahí queda compadres Y ahí queda compadres